Como siempre Chichi, como siempre, la previa del bailando nos ha sorprendido con todos los pasos y también generando un poquito a toda la gente este sabor que nosotros le ponemos tarde a tarde Pero bueno, ya que estábamos hablando, ¿tenés ganas de bailar? No, es que el ranking me pone así A ver, a ver, a ver Yo lo sigo a los chicos, me lo prendo a los pasos Ay, sí, sí Bueno, te cuento que te va a faltar mucho para llegar a la final Bueno, vamos a hablar un poquito de los sentimientos ¿Sabías que poco a poquito hemos ido conociendo a cada una de las parejas y lo que han expresado para llegar hasta esta final del Bailando por un Sueño? Es el caso ahora de esta nueva pareja Que nos abren su corazón y nos cuentan un poco de sus sentimientos a minutos nada más de la gran final del Bailando Exacto, Marcelo y Maguel Yo nunca me consideré un famoso, siempre me consideré un soñador más Entré al Bailando porque amo ayudar a la gente Y de la mejor manera, con mi pasión, que es el baile Quiero sacar adelante a mi familia Quiero que se sientan orgullosos de mí Y lo que realmente anhelo es cumplir el sueño de Kalem Ver a Kalem y a su familia nuevamente sonreír Será la mejor bendición que Dios me pueda dar Yo nunca tuve la oportunidad de estar en una gran escuela de baile Y sé que me falta mucho para ser una buena bailarina Y es por esto que el haber llegado hasta aquí aún me tiene sorprendida Estoy tan agradecida con Dios porque es por Él que yo estoy aquí Bailando en una de las pistas más importantes del país Algo que tampoco me imaginaba lograr También estoy agradecida con toda la gente que me apoyó hasta ahora Me ayudaron a darme cuenta que soñar no es en vano Y por más que el camino sea difícil como lo fue hasta ahora Siempre va a valer la pena Ay, ay, ay Marcelo y Magdiel sorprendieron, asombraron Y fueron una pareja tan increíble Que están entre los cuatro finalistas del Bailando por un sueño Bolivia ¿Cómo estás Marcelo? Te noto tenso Nervioso Dios me dio una nueva oportunidad en la final Esta vez no quiero fallarle, no quiero fallar a la gente No quiero fallar a mi familia Quiero que se sientan orgullosos de mí Y sobre todo no quiero fallar a Calem Desde el primer día que lo vi me partió el corazón Y dije, yo voy a cumplir el sueño Magdiel, siempre has sido una chica de muy pocas palabras Calladita Esta es la oportunidad de quizás abrir un poquito tu corazón Y no solamente contarle a la gente quién es Magdiel Sino qué es lo que siente en este momento de llegar a la final La verdad son tantas emociones mezcladas Tengo una gran emoción De verdad no es algo que yo me esperaba lograr Estoy tan emocionada de ver hasta qué punto logré hacerlo Siempre voy a agradecer a Dios primeramente Y a mi familia y a todos los que me han apoyado Pero Calem yo creo que es el mayor impulso Para haber llegado hasta aquí Él es el motivo por el que hemos estado aquí Entonces tener esa sensación de estar tan poco De poder lograrlo O sea, lo es todo Saber que podemos lograrlo Esta lucha ha sido bastante difícil Pero aquí hemos llegado Este es el momento para decirle también Algo a Marcelo Bueno, vamos a ponerlo de frente Pueden mirarse Por favor Bueno Bueno Magdiel, decirte que Eres una gran persona Desde el día uno que te conocí Te esforzaste por tu sueño Estuviste muy comprometida Me sumaste No lo hubiera conseguido sin ti Y decirte que Me va a doler Irme a Cuchabamba Te voy a extrañar un montón Pero mi corazón Si queda en la paz contigo Bien Qué linda palabra Magdiel, por favor Este sentimiento Es recito Bueno, Marcelo Sabes que yo te quiero mucho Que de verdad No puedo hacer más Que agradecerte Por, o sea Por tanto que me has enseñado Esta época Por ser de tanto paio En cada momento Que yo me frustraba Cuando algo no me salía O en momentos difíciles Que atravesé con mi familia Tú estuviste ahí apoyándome Y ver la energía El corazón que le pones A todo lo que haces De verdad Es algo que inspira mucho Y yo te quiero mucho Marcia Y te voy a extrañar un montón Oh, bueno Si a usted le encanta Le gusta esta pareja No se olvide De mandar Marcelo Al 277 Y bueno Jessica Creo que es momento De presentar A la última pareja Que entra a la final De Bailando por un sueño Ellos también abrieron su corazón No se olvide No se olvide